...prueba del programa clásico Organización Sudamericana de Fomento del Pura Sangre de Carrera, Grupo 3, en la escala internacional sobre la distancia de 2.200 metros, se impuso el competidor número 8, Aristociti, conducido por Cristian Menéndez, entrenador Roberto Sosa, caballeriza para pocos. Por tal motivo el señor Presidente de la Comisión de Carreras, Dr. Héctor Silva, hace entrega a los propietarios Aldo y Gustavo Álvarez el trofeo que les recuerda el triunfo de Aristociti. Acto seguido, el señor Secretario de la Comisión de Carreras, don Aldo Sarasola, le hace entrega al Cuidado Roberto Sosa el trofeo, recordándole el triunfo de Azucupilo. Por último el señor Vocal de la Comisión de Carreras, don Adolfo Sosa, le entrega al Jockey Cristian Menéndez el trofeo que les recuerda el triunfo de Aristociti. Muy bien, felicitaciones, gracias por estar aquí presentes. Gracias.